Diario de México, entregan parque tomado Vecinos de la colonia Reforma Social en la delegación Miguel Hidalgo reabrieron el paso de las calles Monte Tabor, Sierra Mojada y Calle 1 las cuales estuvieron protegidas por barricadas luego de que personas ajenas al sitio intentaron bardear el parque la madrugada del 23 de septiembre Y quitamos las barricadas más o menos a las 9 de la noche fue por consenso de asamblea, ya se había planteado en la asamblea precedente y del día anterior, entonces se decidió con todos levantarlas como un acto de buena voluntad Con las barricadas, los vecinos controlaron el tránsito automovilístico a las personas que ingresaban a la zona de torres residenciales y de oficinas de la avenida Paseo de las Palmas La razón era proteger el parque perteneciente a un particular quien pretendía construir edificios en el predio No vamos a permitir que se destruya un área verde, o sea no porque además hay fraude, porque es un crimen Los colonos confían que la ruta legal que tome el gobierno capitalino en conjunto con el jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo sea la más adecuada para conservar el parque como bien de la comunidad Diario de México